¿Qué acciones proponen diferentes agremiaciones y profesionales para mejorar la calidad del aire en el Valle de Aburrá? Estando en las manos de nosotros, porque estamos comprometidos con la solución, entonces están definitivamente los planes de movilidad empresarial. Yo creo que esa es la mejor acción que una empresa o que esta comunidad, puede hacer en términos de que ahí nos vinculamos todos. Lo segundo es el tema de logística. Creo que somos una ciudad que amerita un sistema de logística mucho más sofisticado. Logística en horario no convencional, eso nos parece que es determinante. Retomaría o insistiría en el tema de conversión, conversión de carros a gas, sin olvidar o sin dejar de lado la perspectiva de futuro que es el futuro eléctrico. Con mucho beneplácito escuché ayer al director del área, al doctor Prieto, cuando contaba ya de la iniciación de los procesos de chatarrización, de sustitución por gas. Nosotros creemos que esa es otra alternativa. Los vehículos eléctricos, todo esto debería ser hecho en el marco, por ejemplo, de estímulos a pequeños transportadores que no tienen económicamente cómo desarrollar un proceso de chatarrización. De pronto pensábamos nosotros un sistema mancomunado, cooperativo o algo, que les dé la oportunidad de sustituir sus vehículos, pero que también les dé la oportunidad de tener trabajo para poder pagarlos. Necesitamos sembrar para poder tener oxígeno. Con esto cuidamos la salud, pero no es lo único que podemos hacer. Estamos haciendo separación en la fuente, tenemos en todos los barrios de Medellín, en todos los corregimientos, personas que actualmente no están laborando y necesitan un medio de sustento. ¿Qué podemos hacer? La separación desde la fuente, con esto pueden conseguirse unos recursos y minimizamos el impacto al medio. Claramente la desmotorización es uno de esos aspectos, o sea, poder nosotros utilizar la bicicleta, poder caminar es vital, el uso del transporte público es fundamental y todavía podemos fortalecerlo más. La educación tiene ese gran poder, la educación es una herramienta cultural y empieza a cambiar los hábitos, los valores, las convicciones y ya luego las actitudes también y los hábitos. Entonces si nos metemos desde ahí podemos empezar a garantizar cambios a largo plazo y a más corto plazo pues hay que intervenir también en asuntos tecnológicos, digamos más tangibles, más físicos, más de la infraestructura que utilicemos, de las tecnologías que utilicemos, por ese lado va el asunto.